¿Qué es este lugar? Era una fábrica. Durante la guerra aquí se fabricaban mecas enormes. ¿Y qué hacemos aquí? Buscar a alguien. ¿A quién? A un viejo amigo de mi padre. Viví aquí. Creo que podría ayudarnos. Si sigue con vida. Por aquí. Sí, muy bien. Esto es Slavet. Odyssey to the West. En su próximo capítulo. Ya. Llegamos aquí, a esta especie de cementerio de mecas. A buscar a un amigo de Trips. Después de todo lo que pasó de haber encontrado a su padre muerto, su pueblo... Ten cuidado con el agua de esta zona. Está envenenada con combustible meca. Ah, me cago en la hostia entonces. Ese amigo de tu padre... ¿Cómo va a ayudarnos? Para encontrar Pyramid debemos seguir a una nave de esclavos. Y creo que solo hay una forma de lograrlo. ¿Tiene un vehículo volador? Sí. Ah, yo pensé que no le llamaba. Lo usaba para llevarnos material. Tengo que convencerle de que nos deje usarlo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Eso todavía no lo he decidido. Ya. Espérame un poco Trips. ¿Vamos a ver qué mejoras tenemos? Ah, y acá tenemos más mejoras. A ver, el escudo nunca lo usamos mucho. Sino que somos buenos para pegar el ala. Pulsa I.O.V. cuando el bastón brille. Y después se ejecuta para ese ataque de desnaya. No entendí, pero bueno. El combate era salir la técnica esa. Otra vez más mejoras. ¿Qué onda? ¿Más mejoras disponibles? Ah, otra vez. Ahora que se había quedado. Y ahí más mejoras ya no podemos... Aquí hay una. Efecto Turcim. La descarga de un tributo de... Ya. Vale. Ya. Dice... Espera aquí. Escanearé la zona. Uno de ellos. Espera. Son dos. Desde aquí no podemos avanzar. Sí, podemos. Estamos en una senda que construyó para los que lo visitaban en la fábrica. He estado aquí un par de veces. Mueve ese interruptor. Ahora tengo que llegar ahí arriba. Ya. El agua no la puedo tocar. Nube activada. Ah, entonces vamos a tener que usar la... Nube voladora. Ah, 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 ah. No, tranquilo, hijo de puta. Tranquilo. Tranquilo. ¿Cómo se supone que tengo que cagar a ese weón? Si tiene escudo. ¿Por qué he tentado destruir uno de... Un mecha de estos? Si tiene escudo. Creo que es imposible. Porque no tengo de dónde dispararle. No tengo que ir a cosas por acá. A ver. Ah, 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 ah. No. Oh, oh. Su madre no sabía que podía pillar a Trips. Rápido, 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 mono. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá. Rápido, monkey. Por la cresta. Otra más. Y no va a alcanzar la... Mentira. Por la cresta, ¿qué fue lo que hice? Ay, deje que Tim muriera por la rechucha. Ya, vamos otra vez entonces. Ya nos la hacemos otra vez. ¿Cómo se supone que tengo que cagar a ese weón con... Son dos? Desde aquí no podemos avanzar. Sí, podemos. Estamos en una senda que construyó para los que lo visitaban en la fábrica. He estado aquí un par de veces. Mueve ese interruptor. Vale, voy a mover ese interruptor. A lo mejor puede pasar Viola sin que... Sin interrumpir a estos hijos de puta. No, igual. Tengo que saber pasar por ahí. No tenemos de esto, pero no tenemos cargas. Pero ¿cómo se supone que...? No tengo como dispararle a estos desgraciados. A ver, hay uno con escudo. No, 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 no. Ahí está brillando el... Si dejamos que Trip lo ataque... Ahí viene integración. Vamos a tener que sacrificar a Trip un segundo. No, tampoco me va a atacar porque estoy cerca. Va por Dios. Ahora te tengo, marido Ahora te tengo donde quería Ya, pichita madre, ahí también Te ha despejado Vale Ojo de puta, hijo de puta Ya ¿Cómo se supone que tengo que subir aquí esta mierda? A ver ¿Qué onda? Deja el interruptor Ya, vale Sí, ahí voy Tiene que haber alguna subida Por aquí, no Es por allá arriba la cosa, pero Acá está la cosa Por aquí Ok Ya, sin caerse, sin caerse, sin caerse Ahí está Y sube Y Tripp cruza Si no recuerdo mal Debería haber una barca por aquí cerca Ya Podemos atravesar los túneles con la barca Creo que lo encontraremos allí Ya Vamos entonces Vamos entonces ¿Por aquí? Es por aquí Oh, perdón 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 Entenderás en cuanto lo conozcas Y la música ¿Qué sentido tiene eso? Pues no tengo la menor idea ¿Cuál música? No he escuchado ningún tipo de música Sí Aquí está la barca Solo tenemos un problema Eh, ahí está ¿Cómo llegamos a ella? Voy a escanear Ok Ya Nuestro objetivo principal La barca Ya Tengo que cruzar por ahí Otro más con escudo A ver si puedes bajar esa sección de la máquina Vale Tengo que dispararle Para esos dos lados Ok, ya Puta, ahí hay un Que escanean de hueá rara A ver A ver Trips Llaman la atención Vale Nug activada Ostras Ya Pero es monkey Ya Primero vamos a echar este Wondo acá Básicamente un brazo acá Un gol desgraciado duro Ah, ya Básicamente un brazo acá Necesito dispararle a los blancos acá Y no Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está ¡Ya, po! ¡Mono! Ven para acá Listo, se acabó el huevo Listo Ahora, en el lado, y listo Ahora, Trips Salta Vale Ahora, ayúdame a cruzar Ok Entonces tengo que subir Ok, ¿por dónde subo? ¿Por ahí ya mismo o no? Sí, yo creo Sí, por ahí Ok, aquí, aquí, aquí El dios del mono El dios mono Con el páculo sagrado y la nube voladora Ya, Trips Vamos, uno, dos, ocho Permiso Venga, por acá Ahora Aguanta, ya, aguanta ¿Estás bien? Ya Vale, yo te llevo Después de un rato Siempre me he fijado que el monkey agarra velocidad cuando ya va corriendo derecho, así Ahí, ahí Ahí, mira Ahí Ya, Trips, vámonos Vámonos Antes de que lleguen más mecas Yo conduzco Tú, controla el cañón Ya, termino lo mismo Yo voy con el cañón El cañón tiene un accesorio luminoso Entendido Más música Ni cerdos Tiene que ir los chanchos aquí con el tipo Un poco raro Ha vivido solo en la naturaleza la mayor parte de su vida Eso suele volver a la gente un tanto rara y excéntrica ¿Cómo yo, dices? Pero los convierten en individuos fuertes y con recursos Arreglar Ya Esto no me gusta Siento que algo no va bien Uy, pongo aquí Meca Meca Pasó un meca recurriado ahí Dale Ah, ya Con el LT Vamos y acercamos la vista Lo veo Mecas a la derecha A la derecha Si Tranquila, tranquila, tranquila Ya los vi, ya los vi Allá, ahí Llegan mecas por la izquierda Eso es Eso es Sigue así Oye, está bueno Se acaba, ¿cierto? La metralleta Arriba Ahí arriba ¿Dónde? 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 Pac, 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 pac Ya, listo Despejado Lo tengo Nos quitaron un poquito De vida del parco Ya, seguimos por este Riachuelo contaminado Aquí seguramente Aquí seguramente Ana salen más meca ¿Es la cabeza de un perro? ¿Un perro? Sí, la cabeza de un perro ¿Qué onda la luz? ¿Qué ha pasado? El motor se ha parado Arréglalo Lo intento Listo, 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 listo Abatido Con chismare Arriba Dispara, monkey, dispara, güey Listo No, le disparé a mi banco ¡Por arriba! Trip, rápido ¡Shh! ¡Más derrotado ya! Listo, vamos Trip, vamos ¡Bien! ¡Vamos, vamos! De la salida de esta mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está la cresta? Vamos, si no acabo mané Nos van a destruir El puente de esta güey Ya, ¿y ahora? ¡Más meca por la cresta! Están por todas partes Tranquila, tranquila Estoy cagado Me hagan a destruir El puente de esta Ahora me hace a los controles Del otro lado Vale Ya vamos, monkey Por favor, que sala salida Tiene pinta de salida Buen trabajo Vuelve a controlar el cañón Puede que lo necesitemos Dale, dale Mira que entretenida La forma que tiene que girar La torreta Con una rueda De una moto ¿Qué fue eso? Mala puerta Espera, espera, espera La puerta tiene algo ahí Positivo anti-mecas El escáner no se activará Si detecta materia orgánica Solo reacciona con los mecas Ah, ya Pasea monomatos Esa maldita diadema Ah, claro Voy a ir en la nube Espera aquí con la barca Ten cuidado, monkey Pig, land Chancho La isla del chancho ¿Qué tiene que haber El chancho? Si, la machine for pig Ya la jugamos Ahí está Hay dos torretas Ok, por donde Ahí hay mina Así que ni cagando ¿Puedo crucer por ahí? O a lo mejor sí A ver Si nos vamos despacio Por aquí Puede que lo Puede que Oh, buena Ya Vamos, monkey Esta es la mano Esta es la mano Esta es la mano Tengo que escuchar Uy, salta, monkey Ya ¿Puedes detraer? Vamos, vamos, vamos Monkey ¿Pero por qué hiciste eso, monkey? Si te sirve la hueá Una menos Queda otra Cago en la hostia Au Tranquilo, tranquilo aquí Oh, oh Está lleno de hijos de puta aquí Trips, distraelos Trips, distraelos Pero si no lo quería destruirme Cago Oh, que buena Esa hueá no hacía falta Es como una combinación De todo lo que sabe Este hueá Ya Vamos para arriba Chocala acá Ya, por aquí Adiós Maricón Trips Por, ya Vamos, vamos, aquí Aquí, a esta plataforma Y después Adiós Caga Listo Listo, despejado Regresa a bordo Voy En mi nube voladora Listo, vamos Vamos, post trips Cuidado con las minas Vale Bigland Bienvenidos a Pixieland Donde encontraréis todo tipo de respos Ah, Pixi Ofenderos Pixieland What the fucking shit Bienvenidos a Pixieland A ver Cómo vamos a encontrar A ese tipo No lo sé Más bien confío En que nos encuentre Bueno Con el ruido Que hemos hecho Estoy seguro De que sabe Que estamos aquí ¿Me toma ruido? Vale Espera Tengo que quitar Esta basura Del camino Aquí me bajo yo Oh oh Otra máscara más ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Has vuelto a tener Una de esas visiones Más bien ¿Qué? Esto va a ver Deben de estar Volviéndote loco Pensaba que estaba Perdiendo tu razón Pero Ya no Tenías razón Es la diadema Está sintonizando Otra cosa Otra vida Vamos, 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 Trips Ya con chido, madre Dale, Pocueba Alcansa, si, si, si Alcansa, Trips, alcansa No te preocupes, me encargaré de él Uy, casi, mi puta No le alcanzo, no le alcanzo Ah, Monkey, salta, weón Si, si, eso hago, eso Eso hago, eso hago, tranquila ¿Para dónde va a ir? ¿Por qué no de una? Este loco está seco ya Para toda esta weón Eh, Trips, ¿estás bien? Sí, tranquilo Eh, 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 atrás de ustedes Waton, Phil Quietos Vale En cuanto os lo diga ¿Quién es este guan? ¿Cómo os vais a girar? Poco a poco Intentad algo raro Y os dejo secos ¿Entendido? Trips, ¿eres tú? Este guan es Pixie ¡Pixie! ¡Pixie! ¡Qué chiste, ¿no? No Estás sola ¿Dónde está tu padre? Está muerto, idiota Y este es el amiguito Pixie Como un chancho Cargando, espera Ya, ok Entonces llegamos con Trips Monkey Y aquí A esta especie de Cementerio Encontramos a Pixie Es como un fanático de los chanchos ¿Qué sé yo si es fanático de los chanchos? Pero tiene pinta Capítulo 10 La fábrica de titanes Eh, la casa de Tómate el suado ¿Tiene esto un plasma de 42? ¿O no? Esferedisco A la antigua ¿Qué onda es humano? ¿Para qué? Tiene perro tatuaje el suado Puede ser peligroso Un suicidio incluso Ahórrate las explicaciones Me apunto Eh, buena onda Cuando estés en peligro Ahí estaré Y de todas formas ¿Por qué iba a ser un suicidio? Enfrentarte a los esclavistas Es como enfrentarte a cualquiera Todo consiste en tener las armas adecuadas Sí Sí Esa nave que casi te atrapa Pasa por la zona de los cráteres Todos los días Desde los últimos seis meses No entendía por qué Así que empecé a fijarme En todo lo que se llevaba Oh, sí ¿Ya? Poco a poco Fui atando cabos Hasta que lo comprendí Has hablado de armas ¿Qué armas? Que eso lo hice todo El Leviathan Así es como lo llaman ¿Leviathan? Superpowergear Es lo que estamos buscando Un meca gigante El mayor Es como un dinosaurio El Leviathan Si, puedes acabar Con cualquiera Así que esperaremos A que el grupo de rescate Vuelva mañana Y después lo seguiremos En tu nave, ¿no? Exacto Para poder volar primero Tengo que encontrar Unas piezas Por favor Sé muy bien Dónde están Y aquí comienza La aventura Del capítulo 10 El Leviathan Estamos buscando Un distribuidor Un disipador Un supercargador Y una célula de energía Vamos a la farretería Entonces a comprar Bien Aquí es donde está El distribuidor Ya Es mejor que te quedes aquí La subida Es un poco peligrosa Es cosa de hombres ¿Te apuntas? ¿Qué onda Estos dos tipos? Mira, eh Jale Ya Este capítulo Lo van a ver En el próximo De Slaved Este llega hasta aquí Así que espero Que le haya gustado Como a mí Está entretenido Conocimos al nuevo amigo De 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 DRIPS Hay que subir Por allí PIX Eh, eh, eh Mira, llevo una hueá volando PIXI Ya Y nos va a ayudar A ir a buscar Esta nave De los Esclavistas Así que Nos vemos en el próximo Capítulo, chicos Adiós Interesante ¿Interesante? Interesante Interesante